Se puede necesitar una cilindro en forma para conservar 300 centímetros cúbicos de sopa. El material para el tamaño de la lata cuesta 4 centavos por centímetro cuadrado. El material para la parte superior e inferior de la can necesita ser más grueso y costar 500 por centímetro cuadrado. Queremos encontrar las dimensiones para la bote que minimizarán los costos de producción. Así que lo primero que debemos reconocer sobre este problema es que el volumen de la capa o el cilindro circular derecho debe ser de 300 centímetros cúbicos, y desde el volumen de un cilindro es igual a pi r cuadrado h, para este problema pi r cuadrado h debe igualar 300 centímetros cúbicos. Y esto se llama la restricción. A continuación, la función de costos incluye el área de superficie del cilindro, así como los costos diferentes para la parte superior, inferior y lateral de la can. Así que deja primero hablar sobre el área de superficie de nuestro cilindro. Si puede imaginar cortando la parte superior e inferior de la can, y luego cortando el lado y desarrollando el lado con esperanza, puede visualizar que parecería algo como este donde esta sería la parte superior, y la parte inferior y esto sería el lado de la can. Aviso como el radio para los dos círculos y el cilindro sería el mismo. La altura de la can podría darnos esta longitud del rectángulo, y luego esta longitud aquí es un pequeño truco. Esto realmente viene de la circunferencia del círculo aquí, y la fórmula para la circunferencia de un círculo es igual a 2 pi r y otra vez. Recuerde que el costo para la parte superior e inferior es de 500 por centímetro cuadrado. Y el costo del lado es de 400 por centímetro cuadrado. Entonces, con esta información, podemos escribir la ecuación de costos. El costo será igual a 500x el área de los dos círculos. Bien, el área de un círculo es igual a pi r cuadrado. Así teníamos x2 pi r cuadrados más 400x el área del rectángulo que sería 2 pi r h. Así que avancemos y llevemos esta ecuación de costos a la diapositiva anterior. Recuerde nuestro objetivo aquí es minimizar el costo, pero queremos la función de costos en términos de una variable. Y ahora mismo está en términos de dos variables ambos ri h así que lo que hacemos ahora es usar la restricción para realizar una sustitución. Para que podemos obtener la función de costos en términos de solo r. Para hacer esto, vamos a resolver la restricción para h. Así que dividiremos ambos lados de esta ecuación por pi r cuadrado. So h igual 300 dividido por pi r cuadrado. Ahora podemos sustituir este cotiente aquí por h en nuestra ecuación de costos. Para tenerse igual 0.05x2 hexasiem en 0.1. Tenemos 0.1 pi r cuadrado más 0.04 por 2 sería 0.08 pi x r x h. Pero otra vez es igual a 300 divididos por pi r cuadrado. Y ahora barno si simplifica este producto aquí. Pi pi simplificaría a 1. Aviso un factor de r simplificaría bien. Esto simplificaría a 1. Esto simplificaría r al primero. Ahora tenemos la función de costos en términos de r. Tenemos c igual 0.1 pi r cuadrado más 0.08 x 300 hexasiemens 24. Tenemos 24 divididos por r que también podemos escribir como 24 r al poder de menos 1. Recuerda si movimos r hacia arriba en el denominador o a través de la barra de fracción va a cambiar el signo del exponente. Ahora que tenemos nuestra función de costos en términos de r para minimizarse encontraremos los números críticos al determinar donde el primer derivado es igual a 0 o sin definir. Y luego de aquí determinaremos el valor de r minimiza el costo. So sepa en que será el derivado con respecto a r. Sería 0.2 pi x r al primero o solo r. Y aquí vamos a multiplicar por menos 1 para tener, 24 r al poder de menos 1, 1 menos 2. Vamos adelante y tomemos esta función derivada a la próxima diapositiva para determinar donde está sin definir o igual a 0. Vamos adelante y escriba esto como una fracción. Podemos escribir esto como 0.2 pi r, 24 dividido por r cuadrado igual a 0. Ahora podemos ver que va a estar sin definir cuando r igual 0 pero sabemos que el radio no puede igualar 0 por lo tanto debemos ir adelante, y resolver esto para r multiplicando ambos lados de la ecuación por r escuared. Así que en el lado izquierdo vamos a tener 0.2 pi r cubierto. Aviso como se simplificarán los r cuadrados para que tengamos, 24 igual 0. Vamos a seguir adelante y resolver esto para r cubierto así que agregaremos 24 a ambos lados, y avanzaremos y dividiremos por 0.2 pi. Así que hemos cubido r igual 24 dividido por 0.2 pi. Ahora para resolver por r tomaremos la raíz cuba de ambos lados de la ecuación. Para ahorrar un tiempo, ya he determinado este valor. Tenemos r es aproximadamente igual a 3.3678. Ahora porque solo tenemos un número crítico, probablemente estaríamos bien asumiendo que este valor de r minimizará el costo de producción. Pero solo para estar seguro debemos usar el primero o segunda prueba derivada para asegurarse de que tenemos un valor mínimo a este valor de r. Ahora vamos adelante y utilice la segunda prueba derivada. Entonces, si aquí está el primer derivado, entonces podemos encontrar el segundo derivado. Aplicando la regla de poder aquí tenemos tanto 0.2 pi, entonces, multiplicaremos por menos 2, así que será más 48 x r al poder de menos 3, que es lo mismo que dividiendo por r al tercer. Ahora aviso si sustituimos 3.3678 para r esta suma sería positiva. So c doble prima de 3.3678 sería mayor que 0, lo que significa que la función sería con cabo, que es buenas noticias porque si la función está cubierta en este número crítico que significa tenemos un valor mínimo de función, o en este caso un costo mínimo de producción. Regresamos al problema solo por un momento. Estamos tratando de encontrar las dimensiones que minimizarán el costo. Así que acabamos de encontrar el radio que minimizará el costo. Pero todavía tenemos que encontrar la altura del cilindro que minimizaría el costo, y podemos hacerlo usando esta ecuación aquí desde que sabemos que debe igualar 300 divididos por pi r cuadrado. Vamos adelante y acabemos haciendo lo que significa h es igual a 300 divididos por pi x 3.3678 a la segunda potencia. De nuevo, para ahorrar un tiempo, ya he determinado este valor. H sale aproximadamente 8.4194 centímetros. Así que sabemos que los costos de producción bajo estas condiciones se minimizan si la cantidad tiene un radio de 3.3678 centímetros. Y una altura de aproximadamente 8.4194 centímetros. Ahora del curso si alguna de las condiciones cambia, por ejemplo si el volumen cambia, o si los costos por el lado o las cubiertas de la can cambian las dimensiones de la can que minimizarían los costos de producción también cambiarían. Espero que encontraron esta explicación útil.